Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal Gumi Lupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. En esta ocasión, mis amores, estoy cumpliendo antojos. Me pidieron, vean, 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 un osito cariñosito. Bueno, me pidieron a los ositos cariñositos y este es el cuerpo base para hacer a todos los ositos cariñositos. Así es que yo les voy a dar el cuerpo base y ustedes, pues, ya los personalizan del color de cada uno, ¿verdad? Porque son varios. Bueno, mis amores, pues, vean, esta es mi versión de osito cariñosito. Está facilísima de realizar, mis amores, regalada, facilísimo, de verdad que les va a encantar tejerla. Y vean, está muy bonita, me gustó, me gustó mucho. Bueno, mis hermosas, pues, para este proyecto, que mide, déjenme les digo, porque luego se me olvida darles las medidas y me engañan. Vean, de la punta de la orejita a los pies, bueno, que está sentadita, son 12 centímetros. Si ustedes la quieren hacer paradita, pues, no le cosen las piernas así sentadas, no, de pie, y pues, ya va a medir más. Pero me encanta así sentadita porque la pongo en algún lugar y vean, ahí se ve muy mola. Mírenla. También la pueden hacer como tipo llavero para bolso, de esas maletas, esas grandes, pueden poner ahí su colgadito, su osito cariñosito y pues se ve muy bonito. Bueno, mis lindas, pues, para este proyecto utilicé ilazo sinfonía en color rosa tierno, rosa mexicano y blanco. Nada más. El número de ojitos es el número 8, porque me gustaron así chiquitos. Vean, se los pueden poner también grandes pero se ven más tiernos así, pero no me gustaron a mí así. Para realizarlo utilicé mi gancho del número 2, separador de puntos, tijeras, aguja, limpia pipas para articular sus bracitos y relleno para alimentar a nuestro osito cariñosito, el que estemos realizando. Yo quería hacer el osito azul, ¿verdad? Que es el bruñoncito o el ojoncito, algo así. Pero es oscuro, mis chicas. Entonces, voy a hacer la osita amarillita, que es la divertiosita, divertiosita. Sí, y este es color clarito, entonces, para que se alcance a ver bien en el video, por eso lo realicé de este tono. Si ustedes pueden utilizar el color que ustedes decidan, ya nada más le cambian el logo de la pancita, que la pancita es la misma en todos, lo que va de blanquito es lo mismo en todos. Lo único que les diferencia es el tejido que va en medio aquí, en medio de su pancita. Este lleva dos corazoncitos y este lleva un solecito. Entonces, pues ya, eso digo, cualquiera puede hacer, ¿verdad? Un arcoiris o un trébolo. Bueno, mis amores, de todos modos, voy a tratar de hacerles los logos de cada uno de ellos. Espero que nos alcance el tiempo, si no, pues en otro video. ¿Sale, vale? Bueno, mis lindas, pues sin más. Y si ya se suscribieron, ya se hicieron, recuerden que me ayudan mucho, mucho con sus suscripciones, sus comentarios, compartiendo, etiquetando el canal. ¿Sale? Sale dándome un dedito arriba, no saben cuánto ayuda, porque YouTube me recomienda más. Y hay más gente que se entera de que existe el grupo, el canal de Gumilupus Crochet, y vienen a verlo, y se suscriben, y somos más amigas, tejiendo juntas. Bueno, mis amores, pues sin más, bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ya lo hicieron. Gracias, mis lindas. Comenzamos. Ok, mis amores, vean, para iniciar, vamos a comenzar con la cabecita. Y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a tejer 6 puntos dentro de nuestro anillo. 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a jalar la hebra corta para cerrarlo. Esta es la vuelta 1, vamos a hacer nuestra vuelta número 2, y vamos a entrar en el primer punto que tejimos. Y vamos a realizar un aumento. Me acabo de pintar las uñas, mis hermosas. Vean, ya se me está haciendo feo, que todavía no se secan. Pero ya me anda por ponerme a trabajar. Ya me anda por ponerme a tejer con ustedes. Tejí un punto y lo marqué, mis amores, porque vamos a marcar siempre el primer punto de cada vuelta, pues estamos tejiendo en espiral, y esto evita que nos perdamos, ¿sí? En cada vuelta, el primer punto siempre lo vamos a marcar. Aquí en este mismo punto voy a volver a entrar para formar mi aumento. Un aumento. Quiere decir que vamos a tejer 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior, y al final de esta vuelta tendremos 12 puntos. Terminamos, terminamos nuestra vuelta 2, continuamos con la 3, y vamos a hacer un punto, lo marcamos, y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, un punto, un aumento, al final tendremos 18 puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta número 4, tejeremos 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento por toda la vuelta, al final tendremos 24 puntos. Y en nuestra vuelta número 5, tejeremos 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, así por toda la vuelta, y al final tendremos 30 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis amores, vean, aquí terminamos la vuelta número 5, vamos a continuar con la 6. Hacemos nuestro primer punto y lo marcamos. 1, 2, 3, y así nos vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto de los 30 que tenemos en la vuelta anterior. En nuestra vuelta 6, 7, 8, 9 y 10, 5 vueltas rectas, con 30 puntos cada una. Bueno, mis amores, vean, ya terminamos hasta la vuelta 10. Vamos a continuar con la vuelta 11. Hacemos un punto, lo marcamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Déjenme les acomodo la luz, ahí está. Estaba muy claro, ¿verdad, hermosas? Ahora vamos a hacer, ya que tejimos 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 aumentos. Ahora, vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ahora, 6 aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos y al final hacemos 6 puntos y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos. Ok, mis amores, terminamos ya nuestra vuelta 11. Continuamos con la 12. Hacemos un puntito, lo marcamos. 1, 2, 2, 3, y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 42 que tenemos en la vuelta 12, 13 y 14. 3 vueltas rectas con 42 puntos cada una. Ok, mis amores, vean, ya terminamos nuestra vuelta 14. Ahora vamos a hacer la vuelta 15. Y es lo mismo que hicimos en la vuelta 11, pero en lugar de aumentos vamos a hacer disminuciones. Y esto es así, mis hermosas, vamos a tejer 6 puntos y 6 disminuciones. Las disminuciones son tejiendo, tomando la hebrita de delante del punto que sigue y del que sigue, de los dos siguientes, ¿sale? Bien. Y ahí cierro este punto y ya se formó la disminución invisible. Vamos a realizar 6 disminuciones, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Y ahora hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vean, ya se formó un cachetito. No sé si lo alcanzarán a ver. Mis amores, está aquí la luz que se va y viene. Sale el sol y se nubla y sale el sol y se nubla, pero muy, muy rápido, o sea. Y se me cambia la luz de la cámara, pero vean, aquí está el cachetito, uno de los cachetitos. ¿Ya vieron qué bonito? Bueno, ahora ya hice 6 puntos, ahora vuelvo a hacer 6 disminuciones y al final 6 puntos. Y al terminar esta vuelta tendremos 30 puntos. Terminamos nuestra vuelta 15. Continuamos con la 16. Hacemos un punto, lo marcamos. Tejemos 2, 3 puntos y una disminución. Nos vamos a ir así tejiendo por toda la vuelta, 3 puntos y una disminución. Al final tendremos 24 puntos. Y en la vuelta que sigue, que es la 17, vamos a tejer 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución. Así por toda la vuelta. Al final tendremos 18 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos, sí, nuestra vuelta 17. Y vamos a realizar aquí 2 disminuciones. Porque necesito que esta cabecita termine con 16 puntos. Entonces, ya haciendo estas 2 disminuciones, ya terminamos, mis hermosas. Hacemos un punto deslizado, una cadenita y vamos a cortar hilito. Bueno, vamos a dejar hilito para coser. Vamos a dejar hilito para que se vean, vean, ya le damos forma a la cabecita y aquí están sus cachetitos y se ve hermoso. Ok, mis lindas, pues vamos ahora a realizar el cuerpo. Ok, mis amores, para el cuerpo vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos. Salamos la abrita corta y cerramos. Es prácticamente lo mismo que hicimos en la cabecita. Vamos ahora a realizar 6 aumentos. No olviden marcar su primer punto. Al final de esta vuelta tendremos 12 puntos. Terminamos nuestra vuelta 2, continuamos con la 3, hacemos un punto, lo marcamos. Y vamos a realizar un aumento. Nos vamos a ir así por toda la vuelta tejiendo un punto, un aumento. Al final tendremos 18 puntos. Espérenme que se me hizo un nudo que me deja. Y ya no quiere correr el hilo. Ok, ahí está. Terminamos nuestra vuelta 3 con 18 puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta 4 tejeremos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, así por toda la vuelta. Al final tendremos 24 puntos. En nuestra vuelta número 5 tejeremos 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, así por toda la vuelta. Al final tendremos 30 puntos y en nuestra vuelta número 6 tejeremos 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento por toda la vuelta. Y al final tendremos 36 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Terminamos nuestra vuelta 6, continuamos con la 7 y vamos a tejer un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Sí, de la vuelta 7, 8, 9 y 10. 4 vueltas rectas con 36 puntos cada una. Aunque mis amores terminamos nuestra vuelta 10, vean así vamos. Vamos a realizar la vuelta número 11 y vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. 7 puntos bajos. Ahora vamos a realizar una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, 7 puntos, una disminución. Al final tendremos 32 puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta 12 vamos a tejer un punto sobre cada punto de esos 32 puntos sin aumento ni disminución. En la vuelta número 13 tejeremos 6 puntos, una disminución, 6 puntos, una disminución. Así por toda la vuelta al final tendremos 28 puntos. En nuestra vuelta número 14 tejeremos un punto sobre cada punto de esos 28 puntos. En la vuelta número 15 tejeremos 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución por toda la vuelta. Al final tendremos 24 puntos. En la vuelta número 16 tejeremos esos 24 puntos, uno sobre cada uno sin aumento ni disminución. En la vuelta número 17 tejeremos 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución. Así por toda la vuelta al final tendremos 20 puntos. En nuestra vuelta número 18 tejeremos un punto sobre cada punto de esos 20 puntos. En la vuelta número 19 tejeremos 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución. Así por toda la vuelta al final tendremos 16 puntos. En nuestra vuelta número 20 tejeremos un punto sobre cada punto de esos 16 puntos. Y así hasta llegar a la vuelta 20 llego a esa vuelta y regreso. Ok mis amores, vean aquí ya terminamos. Hay que ir rellenando mis hermosas porque esto se cerra un poquito y luego cuesta trabajo. Vamos a hacer una cadenita y vamos a dejar poquito hilo nada más porque donde dejamos más hilo fue en la cabecita. Se puede dejar también aquí en el cuerpo y en la cabeza, ¿no? Es a gusto. Y terminamos de rellenar. Ay miren, parece un foco. Pero no, es el cuerpo de nuestro osito. Terminamos de rellenar y reservamos. Vamos a realizar las piernitas. Ok mis amores, vean para los piecitos vamos a hacer un anillo mágico. Yo lo estoy haciendo con color amarillo intenso porque la primera vuelta yo la hice de color. Ustedes la pueden hacer si gustan toda amarilla, ¿verdad? O toda del color que ustedes quieran. Pero a mí me gustó así como ponerle ahí un tonito ahí de color en su piecito. Y vamos a tejer seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta uno. Seis puntos. Pero antes de cerrar, antes de terminar, vamos a cerrar este anillito mágico aquí. Antes de terminar el último puntito vamos a cambiar ya el color que hayan elegido. Por ejemplo, si van a hacer el color lila, le ponen un color morado. Algo contrastante, ¿verdad? Ahora ya que introduje aquí el color amarillo me voy al primer punto de la vuelta. De la vuelta número uno. Y me voy a ir llevando esta hebrita amarilla y esta hebra larga. De color. Y voy a cerrar aquí. ¡Ay! Se me aturó el hilo. Ahí está. En la vuelta número dos. Aquí no pongo el segurito porque ahí vemos donde empezamos. Si ustedes quieren ponerlo, ya lo ponen aquí porque es el primer punto. Voy a hacer cinco aumentos. Entonces, al final de esta vuelta, tendremos diez puntos. Así. Nos vamos a ir tejiendo, llevando este hilito para perderlo. Y ya cuando hayamos tejido una parte, unos tres, cuatro puntos, pues ya cortamos. Y continuamos tejiendo nuestros aumentos. Entonces, les decía que al final de esta vuelta tendremos diez puntos. Perdón, doce puntos. Terminamos nuestra vuelta número dos. Continuamos con la tres. Hacemos un punto. Ahora sí lo marcamos. Y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta. Un punto, un aumento. Al final tendremos dieciocho puntos. Terminamos nuestra vuelta número tres. Continuamos con la cuatro. Vamos a realizar un punto. Lo marcamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco y cuatro disminuciones, mis amores. Vamos a hacer cuatro disminuciones. Yo lo volteo hacia acá para que se me haga más fácil. Y terminamos nuestra vuelta con cinco puntos. Al final de esta vuelta tendremos catorce puntos. Tres, cuatro y cinco puntos. ¿Ok? Continuamos con nuestra vuelta número cinco y volvemos a tejer cinco puntos. Vamos a realizar dos disminuciones y vamos a terminar con cinco puntos. Al final de la vuelta tendremos doce puntos. Al terminar la vuelta cinco, comenzamos la vuelta seis. Hacemos un punto, lo marcamos. Y vamos a realizar un punto sobre cada punto de los doce que nos quedaron al final. En la vuelta seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Siete vueltas rectas con doce puntos cada una. Ok, mis amores. Vean, aquí ya terminamos la piernita. Vamos a terminar de cerrar con punto deslizado. Una cadenita y vamos a dejar hilo para cerrar y para coser esta pieza. Y aquí está. Vean. Ahora vamos a poner un poquito de relleno. Miren, mis amores, yo lo hago con la punta de la tijera y vamos a meter relleno. Pero vamos a respetar unas tres vueltas antes de llegar a la orilla. Ahí nos rellenamos. ¿Sale? Entonces nada más rellenamos unas dos terceras partes de la piernita. Y vean, ahí está. Entonces, ya nos rellené hasta el final. ¿Sale? Nada más hasta ahí. Y vamos a hacer dos piernitas. Vean, aquí las tenemos. Ya están rellenas las dos. Ahora vamos a cerrar esta piernita. Y les voy a mostrar cómo. Esta parte donde está el empeine, donde está la punta del piecito, va a quedar así arriba. Ay, perdón, me quiere dar hipo. Y ya aquí aplastamos así, aquí. ¿Sí? Que quede esta puntita aquí, esta de dobleza aquí arriba de donde está el empeine. Y vamos a ir cerrando un punto de adelante y uno de atrás. Esto es cerrar en planito. Vamos a cerrar en planito esta piernita. Entonces, nos vamos a ir así. Un punto de adelante, un punto de atrás, un punto de adelante, un punto de atrás, y un punto de adelante y un punto de atrás. Y vean, así nos va a quedar cerrada la piernita, porque va a ir cosida al cuerpo. Y las puntitas deben quedar hacia arriba, ¿sale? Así vamos a hacer con la otra. Bueno, vamos a hacer los bracitos, mis hermosas. Y yo ya aquí ya hice mis bracitos, porque es muy fácil, mis amores. Esta se les voy a dar las instrucciones así, sobre el bracito, ¿vale? Vamos a tejer, vamos a hacer nuestro anillo mágico, y vamos a tejer cinco puntos bajos, solo cinco. En la vuelta número dos, vamos a tejer cinco aumentos, y al final tendremos diez puntos. Y de la vuelta tres a la doce, vamos a tejer esos diez puntos, sin aumento ni disminución, hasta la vuelta doce. Y ya nos queda así, vean, bien fácil, ¿verdad, mis amores? Es facilísimo este osito, me encantó. Para este osito, vamos a rellenarlo. Si queremos que tenga movilidad el bracito, vean, que se doble, que se baje, o sea. Vamos a colocarle un limpia pipas de relleno. Si no quieren movimiento, pues le ponen relleno normal, nada más si no muy apretado, para que tenga como un poquito de doble, este de soltura. Vamos a tomar la medida con nuestro limpia pipas del bracito, y lo vamos a doblar todo el limpia pipas. Así, ¿sí? A manera de que nos quede todo dobladito. Ahora lo vamos a torcer, de esta manera. Y ya que está así, ya lo introducimos, y nos sirve de relleno. Vamos a jalar un poquito. Ese jaloncito hace como que crezca una vuelta más, ¿sí? Y se ve más larguito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde dejé la aguja? ¿Quién se llevó la aguja, chicas? Vamos a realizar la misma operación que en las piernitas, nada más que aquí, pues si no doblamos, porque todo es circular. Vamos a tomar el punto de adelante y un punto de atrás, y un punto de adelante y un punto de atrás, y así vamos a terminar de cerrar este bracito. Hacemos lo mismo con el otro bracito. Ya que los tenemos así, los reservamos para coserlos al cuerno. Vamos a tejer ahora, mis hermosas, las orejitas. Ok, mis amores, ya para las orejitas, voy a hacer un anillo mágico con seis puntos, y en la vuelta número dos, tejo seis aumentos, y ya estuvo la orejita grande. Vamos a hacer el centro, que solamente vamos a hacer seis puntos, cerramos, rematamos, y en esta no voy a dejar hilo, porque lo voy a pegar. Entonces, esta va en color del contraste del osito. Recuerden, al igual que le pusieron en sus patitas, este va de ese color. Y vean, aquí ya nada más lo pegamos, y ya quedan las orejitas. A la amarilla grande, si le dejamos hilito, para coserla. Esta si va cosida, esta va pegada. ¿Sale? Si la quieren coser igual, mis amores, lo pueden hacer, pero pues a mí se me hace más, más práctico, pegarla. Bueno, mis lindas, pues vamos a hacer dos de cada una. Miren, aquí tengo la otra orejita ya también lista, y ya estuvo. Estas son las orejitas. Vamos a hacer todo así, resumidito, mis amores, porque ya lo sabemos hacer. Para la colita, voy a hacer un anillo mágico, con seis puntos, en la vuelta uno. Y en la vuelta dos, seis puntos, siguiendo la misma secuencia, de un punto sobre cada punto, y listo. Ya se nos nubló, mis hermosas, ya vieron que feo se ve ya el video, pero es que viene un aguacero, mis hermosas, que no, me quiero apurar por eso, porque luego se oye muy fuerte aquí, en la lluvia, da en la ventana, y bueno. Miren, mis hermosas, para la pancita, vamos a hacer, un anillo mágico, con seis puntos. Vamos a realizar, seis aumentos, en la vuelta número dos, y nos quedarán doce puntos. En la vuelta número tres, tejeremos un punto, un aumento, un punto, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos dieciocho puntos. En la vuelta número cuatro, tejeremos dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento, así por toda la vuelta, al final tendremos veinticuatro puntos, y en la vuelta número cinco, tejeremos tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento, así por toda la vuelta, Y al final tendremos 30 puntos y aquí ya si nos queda nuestra pancita, no importa que queden las secciones de los aumentos porque como va cocido pues eso se va a ir borrando, entonces aquí está. Bueno, falta la trompita mis hermosas, esto lo reservamos también y la trompita es un anillo mágico con 5 puntos, solo 5 puntos. En la vuelta número 2 tejemos 5 aumentos, nos quedan 10 puntos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto, un aumento, un punto, un aumento, así por toda la vuelta y al final nos quedarán 15 puntos. Y en nuestra vuelta número 4 y última tejeremos un punto sobre cada punto de esos 15 puntos y habremos terminado, rematamos y vamos a dejar hilo para coser. Ay, me canse. Bueno, mis amores, pues ya tenemos todas las piezas listas, ahora sí ha llegado la hora de armar nuestro hermoso osito y eso va a ser muy fácil, así es que vamos a comenzar uniendo la cabeza con el cuerpo. Aquí mis amores, vean, vamos a ensartar el hilo con el que dejamos en la cabecita y vamos a colocar la cabeza emborando con el cuerpo. Y qué vamos a hacer mis amores, vamos a tomar un punto, pero en horizontal del cuerpo. ¿Ya vieron? Está acostadita la hoja, no está abrazando la costura, está en horizontal y en horizontal también la cabeza. Vean, ajá, entonces nos vamos a ir cosiendo de esta manera toda la cabecita. Aquí donde salió el punto de esta, es la hebrita de esta costura, ahí vuelvo a entrar y avanzo un punto. En horizontal, mis hermosas, está truenando el cielo horrible, chicas, no sé si alcanzan a escuchar, me dan hasta ganas de cortar el video y hacerlo ya después porque se van a oír los truenos y todo y ya se está nublando horrible. Pero es muy temprano, chicas, aquí son como las dos y media de la tarde y ya está lloviendo, como ven. Ay, no, este clima. Entonces nos vamos a ir así, mis hermosas, punto por punto hasta terminar. Antes de terminar, cuando nos falten unos tres, cuatro puntitos, vamos a rellenar muy bien el cuello, mis hermosas. Esa unión que formamos, forma un hueco y hay que rellenarla para que no esté bailando ahí la cabecita de nuestro osito y quede bonita, ¿sale? Bueno, termino y regreso. Bueno, aquí, mis amores, vean, aquí ya quedó pegado, cosido el cuerpo a la cabecita. Vamos a colocar ahora los piecitos. Este es el frente de la carita donde se ven los cachetitos y en simetría del cuerpo, ¿sí? Vamos a colocar aquí un alfiler para sujetar esta piernita que quede sentadita, que quede bien posicionada en la mesa donde está trabajando. Y vamos a coser un puntito de la pierna y un puntito del cuerpo, mis hermosas. Nos vamos a ir tejiendo, perdón, cosiendo un puntito y un puntito. Y así nos vamos hasta terminar esta parte. Ok, mis amores, vean, aquí ya quedó, pero para que no nos quede así abierto, vamos a ir bajando en un costado de la piernita, también tomando un punto y un punto. Espero que no se escuche la música. Mis vecinos de enfrente pusieron música muy fuerte y están cantando. Y espero que no haya problema aquí con el video. Pero voy a hablar un poquito más fuerte para que se opaque un poco el sonido de la música, ¿ok? Ya que tejemos, ya que cosimos, perdón, aquí unos puntitos. Yo hice tres hileditas. Me voy al otro lado de la piernita. Vean, aquí está. Y ahora voy a hacer tres puntitos de este lado. Ay, nada más que se pase la aguja. Se atora de repente, mis hermosas. Y vamos a regresarnos igual cosiendo un punto del cuerpo y un punto de la piernita. Y un punto del cuerpo y un punto de la piernita. Y así vamos a ir cosiendo esta parte. Aquí ya terminé. Voy a hacer un nudito para asegurar esta costura. Vean, aquí entro. Hago un nudito y ya podemos perder el hilo por alguna parte del cuerpo. Vamos a cortar y ya quedó una piernita. Vamos así a colocar la otra en este lado. Déjenme la traigo para mostrarles. Sí, miren. Con un poco de separación aquí entre pierna y pierna para que se vea que está sentadito. Ok, mis amores. Vean, aquí ya quedó una piernita. Ya le cosí un bracito. Les voy a mostrar cómo lo cosimos. Y vamos a colocarlo aquí en simetría de los cachetitos y del cuerpo, de las piernitas. Yo lo puse un poquito de ladito pues porque quiero que los bracitos se vayan un poquito hacia adelante. Si ustedes lo quieren poner así, adelante, mis hermosas. Si no, ustedes deciden cómo colocar los bracitos. Ok, entonces vamos a seguir la misma forma de cosido tomando un punto del cuerpo y un punto del brazo en esta parte planita del bracito y nos vamos a ir así hasta terminar esta parte. Y lo mismo que hicimos en la piernita para que no nos quede así bailando el bracito, vamos a coser en el costado un punto y un punto. Un punto del cuerpo y un punto del brazo, unas dos puntaditas nada más, nada más para que no se haga así aguadito. Y nos pasamos del otro lado del bracito. Y vamos a subir de este lado. Entonces aquí voy a tomar un punto del brazo y un punto del cuerpo. Y un punto del brazo y un punto del cuerpo. Aquí como ya terminé voy a hacer un nudito. Remantamos bien y vamos a perder el hilo por alguna parte del cuerpo y vamos a cortar. Lo mismo vamos a realizar con las orejitas. Que estas las vamos a colocar. Déjenme traigo una orejita grande. Aquí está. Miren. Ahí. Vamos a insertar de la misma manera nuestra aguja. Y vamos a colocar aquí las orejitas. Yo conté del centro donde termina una, dos, tres vueltas. Y aquí la voy a colocar. Si ustedes quieren poner un alfiler o algo para marcar, para que no se mueva, lo pueden hacer. Yo siempre lo hago así sin aguja. Perdón, sin alfiler. Y me queda la primera. Espero que esta vez también me quede. De verdad, mis amores. Entonces, como pueden ver, es bien fácil. Aquí voy a coser la orejita. Dando unas tres puntaditas. A ver, mi amor, suelta tu hilo. Eso. Ahí. Y voy a coser también del otro lado, mis hermosas. Esta costura de las orejitas es de los dos lados. Porque si nada más coso de este corto el hilo, queda flojita. Entonces, voy a coser también de este lado un punto y un punto. Espero que no se esté escuchando la música. Y si es así, pues disfrútenla. Está muy buena. Se me antojo hasta un tequila y así como es, como de mariachi. Ay, esos muchachos. Bueno, pues están contentos, ¿verdad? Y que hay que hacer, pues igual. Ponerse feliz porque nuestros vecinos están contentos. En este caso, sí me afecta un poquito nada más por lo del video. Pero si no, miren, ya estuviera yo así trapeando y lavando con esa música. Tan buena que están poniendo mis vecinitos. Bueno, mis hermosas. Pues entonces vamos a terminar aquí. Ya cosí del otro lado de la orejita. Ahora voy a hacer un nudito. Aquí. Y vamos a rematar. Y vamos a perder por alguna parte de la cabeza. Y aquí ya nos quedó una orejita. Vean. Lo mismo voy a hacer con la otra. Y luego ya nada más pegamos con silicón frío o caliente el centro de la orejita. Ok, mis amores. Vean. Aquí ya colocamos la trompita y el parchecito aquí de la pancita. Va de la misma manera, mis hermosas. Vamos tomando un punto del cuerpo y un punto de la pancita. Igual que aquí. Un punto del cuerpo y un punto de la cabeza y un punto de la trompita. Y así nos vamos por todo alrededor. A la trompita le puse un poquito de relleno para que quede así bien infladita. Aquí pues no. No va en planito. Y lo que se me había pasado, mis hermosas, es como es divertosita. Esta lleva un solecito aquí en la pancita. Ahora, yo formé este con un anillo mágico de 6 puntos y 6 aumentos. Y también lo voy a coser de la misma manera. Vamos. Bueno, en este caso sí le voy a poner un alfilercito para que no se me mueva. Ahí está. Y voy a coser de la misma manera. Un punto del cuerpo y un punto del solecito. Así de esta manera. Hasta terminar. Ok, mis amores. Pues vean, aquí ya terminé de coser el solecito y con el mismo hilo le hice aquí unos rayitos y ya quedó terminado. Bueno, vamos a ensartar aguja e hilo del color del centro de las orejitas. Que en este caso es del amarillo intenso. Y voy a entrar por aquí para hacerle lo que es la naricita. Ajá. Entonces voy a entrar aquí. Voy a ir un puntito hacia acá, perdón. Aquí. Y voy a formar una, como ve. Vean. Aquí. Vamos a darle una forma de corazoncito. A la naricita. Entonces voy a hacer acá otra vez, o bueno, otra hilerita, otra tirita. Y vamos a hacerle aquí una forma de corazoncito, vean. Entonces, ya que tengamos esto, mis amores, ya delineado. Vean, ahí está. Ya nada más lo vamos a rellenar, ¿sí? Y le vamos a ir pasando la aguja por aquí para rellenar esta parte. Y ya nos quede la naricita. Aquí, mis amores, vean. Aquí ya quedó la naricita bordadita. Creo que me quedó un poco grande, chicas. Pero, este, pues se ve bonita. Aquí ya le formé su sonrisita. Vamos a colocar los ojitos al ras de la nariz, al ras de la trompita. Saltando un puntito, bueno, un punto de separación de la trompita. Ahí voy a hacer un hoyito y otro de este lado. Y ahí vamos a colocar los ojitos, ¿sí? Pegados con silicón frío o caliente. Si ustedes los quieren hacer cocido, bueno, perdón. Con la tapita que traen, de seguridad, lo pueden hacer. Solo adelantan un poquito el video y ven en qué vuelta van los ojitos. Miren, aquí va de la vuelta donde está el inicio del cuello. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre la 7 y la 8 con 4 puntos de separación. ¿Sale? A mí me gusta así porque aquí los pongo justo donde yo quiero y donde quedan bien. Y les doy la expresión que yo quiero cuando los coloco así con el... Antes de terminar de cerrar la cabecita o de terminar la cabecita, no me quedan como yo quiero. Entonces, para mí esta es la mejor forma. Vean, aquí me quedaron justo donde los quería. Ahora, con hilo color blanco vamos a hacer la luz de los ojitos. Y voy a entrar aquí por algún lado de la cabecita. Hice un nudito que es el que se va a quedar perdido. Miren, ahí se atora con el relleno. Y voy a hacerle su luz en sus ojitos. De esta manera. Vean, ahí está. Y ahora de este lado. Y voy a perder la aguja por alguna parte de la cabeza. Y pues ya queda aquí. Hay que meter muy bien los ojitos, mis hermosas, para que no se meta dentro del ojito el hilo blanco. En dado caso de que se les quiera meter el hilito abajo del ojito, levantan un poquito esta parte de aquí, blanca, y ponen una gotita de pegamento y ya pegan el hilito blanco. Y ya no se les mueve. Bueno, mis hermosas, ahora vamos a colocarle o a coserle sus cejitas que son del mismo tono que hicimos en la naricita y las orejitas, ¿sale? Miren, entré una, dos, tres vueltas arriba del ojito, aquí al ras del ojito interno. Y voy a bajar, voy a avanzar uno, dos puntos, tres y bajo, ¿sale? Ahí está. Voy a entrar de nuevo aquí, donde está el ras del ojo, creo que es un puntito hacia acá. Sí, a veces no coinciden tanto los puntos, pero hay que darle una forma bonita a nuestros ojitos, a nuestras cejas. Ya viéndolo cómo va quedando, pues decidimos si ahí lo dejamos o no. Y vean, ahí están sus cejitas, vamos a cortar y listo. Vean, aquí ya está nuestro osito, cariñosito, el divertosito. Entonces, ¿qué nos falta, mis hermosas? Pues vamos a colocarle su rubor. Ya saben que a mí me encanta ponerles color en su carita porque les da una vida y un levantón a esa carita con un poco de color. Entonces, vamos a ponerle aquí un poquito de color, vean, ahí está. Y un poquito aquí en su frente como formando aquí lo que viene siendo el ceñito. Y le voy a poner un poquito aquí. Eso. Porque este está más clarito y se ve bonito. Vean, aquí está nuestro osito. Ya ha terminado, mis amores. Vean qué bonito nos quedó. Aquí podemos mover sus bracitos porque trae limpia pipas. Vean, este es el cuerpo base, mis hermosas, de los ositos cariñositos. Aquí está, amorosita. Vean qué bonita. Me encantó, amorosita. Tiene una carita tierna. Y divertosita también, vean, así su cara pispireta. Vean qué bonitos se ven, mis amores. Me encantaron, me encantaron, me encantaron. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y que si es así, me regalen un dedito arriba. Comenten, compartan, me etiqueten en todos lados. Y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo. Y sean las primeras en venir a verlo. Espero que les haya gustado porque a mí me encantaron. Ay, voy a hacer toda la colección. Me encantaron. Bueno, mis lindas, pues, les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.